El día de hoy cumple nuestro periódico El Excensor 102 años de existencia y esos 102 años han sido, por supuesto, como el segundo periódico más antiguo de México pues bueno, ha acompañado la historia total y absolutamente de nuestro país hoy lo que estrenamos es un rediseño de la página pues bueno, más ad hoc a los nuevos tiempos más ad hoc a estos tiempos en donde convergen sin duda las redes sociales y también un medio impreso, un medio electrónico y creo que resulta interesante siempre la ecuación yo mire, finalmente a mí me parece que un periódico impreso nunca va a desaparecer sobre todo por los usuarios usted podrá decir lo que quiera pero el tener el papel y eso también lo digo por los libros no obstante que hace mucho tiempo que ya está el Kindle, por ejemplo esta herramienta de lectura de Amazon y otros también, usted puede también bajar libros a través de Apple a través de cualquier, incluso a través de Samsung puede usted bajar libros y me parece que el tener el libro en la mano el poderlo manipular y poderlo leer el poder doblar las páginas para mí ha sido un ejercicio fundamental intelectualmente hablando ahí hago las anotaciones aunque se pueda hacer electrónicamente no sé, yo creo que la relación que hemos establecido con tanta cercanía con el papel, con su olor, con su textura pues siempre va a ser algo muy importante pero finalmente le recomiendo mucho que pueda usted tener el periódico Excelsior hoy en sus manos para que vea cuál es el nuevo rediseño un rediseño más limpio un rediseño en donde lo que se hace es ponerle más bullets o más negrillas para que usted tenga cuáles son los highlights de la información las partes más importantes de una nota y que usted tenga esa idea en el momento en que le está leyendo a mí me parece y lo platicaba hoy por la mañana con Pascal Beltrán del Río el director editorial del periódico Excelsior que finalmente un periódico te da la concentración de estar viendo el periódico hay veces que cuando estás navegando lo decía bien Pascal pues bueno empiezas a picar cualquier cantidad de botones y te olvidas de cuál era la nota original que estabas tratando de ver en esos periódicos así que pues bueno enhorabuena por supuesto al periódico Excelsior que cumple estos 102 años que recibió una transfusión de sangre nueva a través de la compra por parte de Grupo Empresarial Ángeles que encabeza Olegario Vázquez Aldir que pues bueno lo hizo muy bien realmente fue un happening cuando este periódico volvió a salir y volvió a tener vida y bajo la dirección de Ernesto Rivera la dirección de Pascal de Nacho Anaya de todos los que integran este periódico pues creo que ha tenido una nueva vida y es bien interesante la propuesta que hoy el periódico Excelsior pone en sus manos así que se lo recomiendo mucho más adelante vamos a estar platicando de esto oiga yo estoy muy divertido con el asunto del término de la era neoliberal le voy a explicar le voy a contar una anécdota yo tenía un compañero Juan Carlos Rubio que estaba conmigo en la secundaria y en la preparatoria y teníamos un profesor de física que no me acuerdo como se llamaba creo que Martín algo pero no estoy bien seguro y este mula que es además de todo es un tipo muy vivo y muy inteligente pero pues le gustaba molestar y algún día leyó o no me acuerdo por donde tuvo el conocimiento de que no había una definición del tiempo que el tiempo no se podía definir que era uno de los grandes misterios de la humanidad porque podíamos hablar de que era una unidad de medida pero no sabíamos qué es lo que estaba midiendo el tiempo y finalmente después de eso cada clase que comenzamos levantaba la mano con el profesor y le decía oiga ¿qué es el tiempo? y el profesor le trataba de dar explicaciones y él solo le decía es que no le entiendo ¿por qué? pues porque no había una explicación de lo que era el tiempo a mí me parece y me pasa un poco lo mismo con el neoliberalismo ¿qué es el neoliberalismo? y además de todo en las diferentes vertientes del neoliberalismo pues bueno hay neoliberalismo puro neoliberalismo parcial total absoluto México podría haber sido un país neoliberal cuando todavía teníamos empresas del Estado ¿no? este concepto que el otro día bromeaban con Rodrigo Pacheco que parece que fue desarrollado en una cueva en la cueva de Milton Friedman por supuesto con Carlos Salinas de Gortari y sus secuaces para México y para darle el neoliberalismo a México a mí me da mucha simpatía ¿no? porque si nos vamos un poquito a la historia oiga ¿quién fue la primera persona que estableció precisamente la seguridad social? ¿usted lo sabe? se va a quedar de verdad de a cuatro fue Otto von Bismarck este hombre que decía que los políticos se distinguen de los estadistas porque los políticos trabajan para la siguiente elección y los estadistas para la siguiente generación pues bueno él fue el que estableció en la seguridad social esto que el Estado pudiera dar una pensión a los trabajadores y que pudiera darles incluso también una atención médica ¿y sabe por qué la estableció? simple y sencillamente porque sabía que eso era un sistema que iba a arredituarle votos todo el tiempo era un sistema cautivo de votos así que pues bueno entre el neoliberalismo y también el Estado asistencialista de Otto von Bismarck yo no sé si se haya terminado verdaderamente el neoliberalismo porque aquí tenemos una combinación muy simpática ¿no? neoliberalismo que ya se terminó pero con una empresa estatal pero que al mismo tiempo que tiene también inversión privada total que estoy divertido ¿no? con todo esto que está sucediendo vamos a estar platicando también de la elección en Puebla no es un asunto menor ha quedado como candidato Miguel Barbosa y parece que esto podría ahondar un poco más la división que hoy ha presentado el partido Morena que a cuatro meses de estar en el poder se están haciendo pedazos oiga ya platicaremos de eso por supuesto a través de mis redes sociales espero sus comentarios ya lo sabe arroba francisco sea todo junto y con Z y también a través de instagram arroba sea Paco todo junto y con Z también a través de el twitter de imagen radio es arroba imagen guión bajo MX que es